Hola amigos y amigas, amantes de las actividades del campo chileno. Hoy es un día muy triste para la gente que nos gusta el campo y que nos gustan estas actividades. Ayer nuevamente los constituyentes nos pasaron por el aro, se metieron las 100.000 firmas que logramos juntar de las 5 mociones, no las tomaron ni en cuenta. Fue aprobada una norma animalista, artículo 1923. El que va a prohibir todas las actividades que se desarrollan con animales. Porque para ellos todo es crueldad, todo es maltrato animal. Así que amigos míos, no nos queda otra que volver a salir a la calle, a ponerle el pecho a las balas y a enfrentar a toda esta gente que no tiene idea de lo que significa criar caballos, criar perros, criar gallos y criar animales. Así que el próximo miércoles 9 de marzo, a las 11 de la mañana, en Santiago, a una cuadra de la Plaza de Armas de Santiago, está el ex Congreso Nacional. Ahí están estos constituyentes. A ellos vamos a demostrarles cuántos somos, quiénes somos y de dónde venimos. Espero amigos míos, contar con la presencia de todos ustedes, los amigos de Lampa, de Colina, de Pirque, de todos los alrededores de Santiago y de todos los que puedan asistir en buses. Júntense, júntense, únanse. Aquí necesitamos a todos, los laceros, los carretoneros, los cuasimodistas, la gente de los huasos, la gente del folclor, los talabarteros y así un sinnúmero de gente que se me va quedando atrás. Vamos por esos galgueros de corazón que fueron capaces de juntar 5.000 en la Alamea que solamente llegue la mitad de ese día. Un abrazo amigos míos y no entreguemos esto que tanto nos gusta, nuestra libertad, no lo entreguemos tan fácil. Saludos a todos, nos vemos el miércoles.